La Mía Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor, eres mi sabor Compuñar clavado, compuñar clavado En mi cercanía Que tiene en tu mirada forma de besar Porque te he vencado Porque en ningún lugar Que tiene de venado vengaste A la de venado Que tiene de venado vengaste En mi cercanía Y me cortó mi corazón Y te conectaste en dueña Y te conectaste en dueña Y te conectaste en dueña De mi vida ¡Gracias!